Muy buenas chavales, ya estamos aquí de nuevo en el canal y bueno, antes de pasar al vídeo de hoy, ¿no? Que os voy a subir un vídeo bastante guapo, chavales, de cómo sacarse de la nuclear, ¿no? El segundo episodio, pues bueno, estamos aquí en el mercado negro, que había un lote de 5 suministros por 90 criptos. Ya veis que tengo ahí 660 criptos, ya estoy empezando a ahorrar para la siguiente remesa de armas. Así que bueno, he dicho, coño, ya que no es con dinero, pues vamos a abrir 5 suministros, ¿no? Bueno, 2 gratis, así que bueno, no creo que me toque nada, me gustaría que me toque la escopeta porque no la tengo, chavales. De hecho, en el último abril de suministro que hice, me tocó la pistola y no se me grabó la audio, así que no lo subí, chavales. Así que vamos a ver, vamos a abrir 5 suministros de estos y pasamos al vídeo, chavales. Vamos a ver, una mierda y nada, o sea, 2 comunes y un raro. Vamos a abrir más. ¿Qué me veis? Se viene por ahí, ¿qué es eso? Nada, tras la agresión y un camuflaje nuevo. Lo bueno de esto es que te dan criptos, así que ya podemos ir sacando unos criptos de guapos. Todo esto lo tengo. A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué me nos dan por aquí? Nada, me interesaría mucho la marshal, pero me queda un suministro por abrir, chavales. Así que ya, olvidaros. Así que, ¡ay, va! El corte fino, esa no la tenía. Vale, perfecto, un arma, chavales, en 5 suministros, que todo gratis, así que bueno. No está nada mal, vamos a quemar todos los criptos. Vais a ver que tengo casi todo, chavales. O sea, de hecho, ahora os lo voy a enseñar. Antes de pasar por el puto vídeo, os voy a enseñar todas las armas que tengo, ¿no? O sea, vais a flipar, chavales, lo que tengo aquí liado. O sea, vais a ver que tengo la HG40, chavales. Vais a ver que tengo la nueva FAMAS. La MX gran, escopetas, me falta la nueva, ¿vale? Tengo el RSA Interdiction, chavales. Y luego en secundarias, vais a ver que tengo la nueva pistolita. ¿La veis ahí? Pero que es una mierda. Y luego, chavales, esto es lo fuerte, ¿vale? Esto es lo jodido. Ojo, chavales. Todas las armas que tengo, ¿vale? Navaja mariposa, puño americano, acción de furia, mejor jugador. La malicia, el carver, revienta cabezas, corte y quema. Y la nueva que me acabo de atacar ahora mismo, el corte fino, chavales. Así que se viene una partida con ella. Bueno, chavales, os dejo con el vídeo. Adiós. Muy buenas, chavales. Ya estamos aquí de nuevo en el canal. ¿Qué os traigo, chavales? Os traigo el siguiente episodio, señores. El siguiente episodio de consejos, chavales. Consejos del señor técnico para que os saquéis la puta nuclear, ¿no? Esa medida que todos queremos en el juego, ¿no? El matar mucho y morir poco, ¿no? Que es el objetivo de todos los juegos estos, de matar, ¿no? Ya que son, ya sabéis que son juegos muy lineales, ¿no? Son de matar, sacarte rachas, matar, sacarte rachas. Y bueno, y es lo que nos mola, ¿no? Así que, chavales, os voy a comentar un poquito primero la partida así por encima, ¿no? Y es la primera partida, chavales, del día, ¿no? Es la primera que jugué. Jugué el miércoles por la mañana. Es la primera partida que juego. Pum, nuclear, chavales. En grupo de dos estaba yo con otro chaval, con Rage Trueno o Rage Trueno. Un saludo por aquí si me estás viendo. Y bueno, es una partida curiosa, ¿no? De esta random que juega la primera partida para calentar un poquito y pum, nuclear. ¿Veis que estoy empullando la mano, guard, chavales? Ya hablamos en el anterior vídeo de cómo sacar esa nuclear, hablamos de, perdón, de la clase, ¿no? De la clase que voy a usar, ¿no? De recomendar, ante todo, la KN. Para la primera nuclear, la KN, o la CUDA, ¿no? La recomendé, de hecho, yo son las armas con las que me ha reventado al principio. Y bueno, la Vaneware también os la recomiendo. Perdón. La Vaneware, chavales, sinceramente. Es un arma que tiene poca cadencia, ¿no? Pero tiene bastante daño. Si le ponéis un cañón largo, a cualquier distancia va a matar a 3 palas. Pero no le hace falta, chavales. Es un fuego rápido, le da un empujoncito que le va a venir bastante bien. No se nota mucho, pero le va a venir bastante bien. Y una culatita perfecta, chavales. Yo la mira, ya sabéis que siempre he dicho que la mira es para mancos, ¿no? Pero este arma no me apaño muy bien con la mira. Cosa que con la, por ejemplo, la M8 me apaño sin mira. Pues, por ejemplo, con este arma necesito poner una mirilla porque me siento más cómodo, ¿no? La verdad es que van los tiros más rectos, es un buen pepino. Tiene buena cadencia este arma para la precisión que tiene, la verdad. Aunque es la que menos cadencia tiene todos los fusiles de asalto. Es una cosa como, puede ser la HG-40, ¿no? Lo que pasa es que esta es mucho más pepino. Y bueno, chavales. En este episodio os quiero hablar un poquito de las rachas, ¿no? Véis que llevo rachas de ayuda. Y estoy en un grupito de dos. Pero yo os recomiendo, chavales, si nunca vais a sacar una nuclear. Ante todo, chavales, os recomiendo un grupito de seis colegas. Que sean más o menos competentes, ¿no? Que no sean malos, ¿no? Que no tengan muchas muertes y pocas bajas, ¿no? Gente que se maneje en el juego, ¿no? Un grupito así bueno, de colegas. Hacéis vuestro grupito. Y es recomendable, chavales. Os ponéis rachas de ayuda. Rachas de ayuda, ¿para qué? Simplemente, chavales, mira, se pone un grupo. Raulito, un saludo. Y eso, chavales. Simplemente eso, ¿eh? Rachita de ayuda en grupo de seis. Si estás jugando con un colega. A solas, ¿no? Si estás jugando con un colega y tú. Os recomiendo que uno, por lo menos, si os saquéis la racha. Que se ponga racha de asalto. Un espectro, por ejemplo. Incluso uno de los raps. Viene bien. Y ahora voy a contar por qué. Los raps, chavales. Cuando tú tiras unos raps. Cuesta un poquito sacárselos, ¿no? Es después del Vsat. Pues teniendo los raps. Vienen muy bien. ¿Por qué, chavales? Porque la gente se... Como que se... Se entretiene a matarles, ¿no? Se entretiene con ellos. Se distraen. Se... Se desmoralizan un poco. Les han tirado unos raps. Se tienen que subir por las paredes para no morir. Se tienen que subir encima de... De algún objeto. Como, por ejemplo, esa roca, ¿no? Entonces son bajas fáciles que os podéis hacer. La verdad que los raps vienen muy bien para eso. El espectro. También viene bien lo único. Lo malo, chavales. Que, bueno, ya sabéis que las rachas de asalto van a robar bajas, ¿no? Pero a la hora de sacaros unos nucleares. Os va a venir muy bien por eso. Porque os distraen. Pero el espectro. Lo que va a hacer, chavales. Es que la gente se meta en casa. Se metan en esquinas. Se pongan a campear un poquito más. Entonces con un Vsat y un espectro. La verdad que os va a venir de puta madre. Porque la gente va a estar un poquito más distraída. Y si están en casa. Si lleváis. Sobre todo, chavales. Otro punto que os quiero subrayar. C4, chavales. O sea, olvidad de las piñas. Las piñas no están mal. Además, este juego viene bastante bien. Las piñas, las entes, las minas trampa. Que son como la Petis. Olvidaros, chavales. C4. O sea, el C4 en Black Ops 2 era la polla. Aquí se lo cargaron un poco. Pero no. No se lo cargaron del todo, ¿no? Ya que, bueno. No lo puedes explotar en la cara con doble cuadrado como hacíamos en Black Ops 2, ¿no? El C4 aquí, chavales. Hasta que no toque el suelo no explota. Pero. Aparte que lo explotas cuando te apetece. Una vez que están en el suelo. O sea, que es súper manejable para matar camperos. El C4 te avisa, ¿no? Si tú sabes dónde aparece el enemigo. Pues, chavales. Dejes el C4 en el Raspawn. Y el C4 os va a avisar. Eso sí. Si no lleva resistencia electrónica al enemigo. Ojo que precisión. Pues el C4 os va a avisar, ¿no? El C4, pues simplemente, chavales. Os va a decir. Que hay un enemigo cerca. Va a saltar la alarma. Y ahí es cuando lo veis explotar. Y os va a dar una baja gratis, ¿no? El carroñero es imprescindible. Ya lo hablamos en el anterior vídeo de cómo sacarse la nuclear. El carroñero, la verdad, es que os va a recargar los C4. Y os va a recargar las balas. Ahí veis que acabo de coger el carroñero. Saco la pistola secundaria. También la podéis llevar. La verdad es que la secundaria os salva de muchísimo. Sobre todo cuando lleváis un arma como esta. Con poca cadencia de cerca. Contra una cuda no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces sacas esta pistola y ojo cómo explota, chavales. Otro puntito que os quiero contar, chavales, para vuestra primera nuca. La especialista en este juego, la verdad, es que es bastante importante, ¿no? Al haber especialistas, nos podemos aprovechar de sus ventajas. En esta partida, veis, la primera partida del día, llevo concentración, chavales. La concentración, veis que el primer v-sack que tiramos en esta partida, gracias a la concentración me lo saqué, ¿no? En juegos por objetivos dicen que no es recomendable. Pero sí es más recomendable que nunca, chavales. Porque si tomáis una bandera con la concentración tirada, os van a dar 400 puntos. Y si tomáis una bandera con la concentración encima, matáis en la bandera. Os van a dar la racha y podéis enlazar mucho más rápido. Madre mía, el gallo, qué pesado, chaval. Pues lo dicho, chicos, está muy bien este especialista. La concentración viene muy bien. Aquí ya muero, o sea, ya me he sacado una rachita de 32. Aquí a la vaquera, la palma, la china vaquera. Y es una racha bastante guapa en el 32. Primera partida, no está nada mal. En Infection, en grupo de dos, con la Manowar. Una partida guapa, quiero que dejéis un buen like, chavales. Otro especialista, chavales, que me he enrollado un poquito. Otro especialista que os quiero recomendar, ¿no? Un especialista para vuestra primera nuque. Si lo queréis de ayuda, está muy bien la concentración. Pero te puede salvar muchísimo, chavales. Parece una tontería, el camuflaje activo te puede salvar de muchos líos. Pero vayas de camuflaje activo, chavales. El machetado, sinceramente, tanto en extremo como en normal, es el blindaje cinético. Sí, el blindaje cinético, chavales, dura poco. Pero se recarga más o menos rápido y, pues, vas a esponjear muchísimo. Si te da en la cabeza, olvídate. Pero, chavales, el blindaje cinético, la verdad, es que para vuestra primera nuclear os va a venir bastante bien. Si queréis uno de matar, nerfearon un poquito lanzallamas. Yo la primera nuclear me la saqué con el de lanzallamas. Pero, chavales, la mejor, chavales. La mejor que va a regalar bajas. Regalos de bajas, simplemente. Bajas a sumar. ¿Veis? Hay 300 puntazas tomando, madre mía. Y otros 300. Y otro hater que se viene. La guadaña, chavales. Que me he liado. La guadaña es súper recomendable que la pongáis. Ya que es un especialista que explota muchísimo. Tiene mucha cadencia. Su arma de especialista. Y son bajas que os va a regalar. Le podéis meter tiros lejanos con total facilidad. Una cadencia impresionante. Que la guadaña os viene muy bien. Vais a ver, chavales, con mi canal. Pasaros y os harán algunas partidas que llevo a la guadaña que regala bajas. O sea, que es una maravilla, chavales. Además que no te hace falta tener mucha precisión y ser muy bueno para utilizar ese arma. Así que nada, chavales. La partida se ha acabado. Me hago un 43-2. Una partida curiosa. Grupo de dos. Y espero que os haya gustado, chavales. Y dejar un puto buen like. Como digo, chavales. El comentario siempre. El comentario que hago a la primera. O sea, no he hecho tomas falsas. A ver que me lío alguna que otra vez. Pero bueno. Aquí lo tenéis, chavales. Un abrazo a todos, chavales. Mi nombre es El Tecno. Suscribiros si no lo estáis. Y sobre todo, chavales. Echadme una manita con un buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós.